Oye, ¿ya viste a Carla? No. ¿Qué pasó? Que ella tiene novio. ¿Neta? ¿Con quién o qué? Ni me la vas a creer. Anda con Raúl. ¿Qué? Pero no manches, él está horrible y ella la neta está súper guapísima. Pues ya ves. Amores disparejos. Creo que el ejemplo más común de esto es cuando la gente dice que físicamente no son compatibles. Aunque también puede ser por el color de piel, el temperamento, la edad, el estatus económico, el estilo. Pero nunca se han preguntado quiénes son los que creen que no quedan. ¿Ellos o ustedes? Y si son ustedes, ¿quiénes son los que están en la relación? ¿Ellos o ustedes? Y si ellos son los que piensan que no quedan, no sé qué hacen juntos. Porque una cosa muy diferente es reconocer que no son una pareja ordinaria. Pero sí me ha tocado ver parejas que te quedas así de no manches, ¿cómo le hacen? Pero al fin de cuentas no deberíamos de verlo como algo raro o algo malo, sino reconocer que son personas que no se fijan en cosas tan absurdas y encuentran el amor aún así. Por algún lado, no me acuerdo dónde leí, no me crean, pero leí, que las parejas disparejas suelen durar más que las parejas normales. Se une eso porque las personas normales muchas veces buscan a ese alguien que encaje en la idea que tienen de pareja. En cambio, una pareja dispareja primero se conoce y el amor se va dando después, haciéndole una relación que se pensó mucho más. Pero finalmente, ¿quién es uno para juzgar? ¿No? Si la flor más bella de elegido trae caviar pero le gustan los frijoles, con frijoles se va a quedar. Y sigamos con el reto de la semana que es disfrazarse de un estereotipo. ¡Hola! Sí, yo me llamo Renato. Me gustan las matemáticas, la física, las cosas de números. Y no crean que soy un inadaptado social. Tengo novia. La conocí un día en un chat. También les puedo contar chistes. Estaba una vez una integral caminando y entonces se encontró una exponencial y le dice ¡Ey! ¿Qué te parece si nos integramos? Y entonces la exponencial le contesta ¿Para qué si yo me quedo igual? Chistes. Yo cuando me aburro empiezo a hacer cosas poderosas con mi calculadora. Tengo una gigante, que grafica. Apuesto que ustedes no tienen una de esas. También creo que a veces la gente es un poco tonta porque me empiezan a hablar cosas feas y algún día les estaré pateando el trasero con mi cerebro. ¡Qué tontos! Así que yo me despido por ahora. Esto es todo lo que les tengo que decir de mí. Y estudien. O si no, no van a ser nadie en la vida. Ahí también me gusta armar cosas de modelismo como aviones y carros, trenes. Y eso hago los fines de semana y rompecabezas también. De más de mil piezas. Son todo un reto. Así que recuerden que los números son sus amigos. ¿Ok? Nos vemos.